Queridos compatriotas, en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros, informo a la ciudadanía que acabamos de realizar una sesión de Consejo de Ministros, que ha sido presidida por el presidente de la República con participación de todos los ministros del Estado. Quiero dirigirme a todos los peruanos y peruanas para reafirmar que el señor presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra, lidera un gobierno democrático, respetuoso de la separación e independencia de poderes, así como de los derechos y de las libertades fundamentales. Es importante ratificar estos principios en un momento crucial que vive nuestra patria, que enfrenta una de las peores crisis sanitarias de su historia, con consecuencias económicas y sociales, y cuando algunos sectores antidemocráticos, con claros intereses subalternos, pretenden desestabilizar el orden democrático y sumir al país en una crisis aún mayor. Frente a este escenario, el gobierno actuará como siempre lo ha hecho, en el marco de la constitución política y las normas vigentes. Ratificamos nuestro firme compromiso con el Estado de Derecho. Hoy, más que nunca, tenemos la obligación de defender la democracia y garantizar la gobernabilidad. En ese sentido, anuncio que hemos decidido adoptar las herramientas legales que nos faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional. Le daré la palabra a la ministra de Justicia para que informe las medidas que adoptaremos como gobierno. Muchas gracias, premier. El día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Nuestro objetivo es que sea el máximo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente que se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente. Nosotros, el día de hoy, esto se va a delegar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mi cargo y yo, a su vez, se lo delegaré al procurador constitucional. El objetivo que tenemos es establecer una estrategia legal en que demostremos que el modo como está interpretando el Congreso, la Constitución, esta causal de vacancia por incapacidad moral no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país, está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Por otro lado, queridos compatriotas, en las últimas horas hemos sido dos testigos de un hecho gravísimo que hace muchos años ya habíamos olvidado y con la participación del propio presidente del Congreso de la República de intentar involucrar a las fuerzas armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación. El ministro de Defensa les va a dar algunos detalles sobre este tema y de las medidas que se adoptarán. Por favor, señor ministro de Defensa. En la presente sesión del Consejo de Ministros me he permitido informar sobre los hechos que ahora son de público conocimiento respecto a comunicaciones que sostuvo y buscó sostener el presidente del Congreso con altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas. El jueves último, antes de que siquiera se votara la admisión de la moción de vacancia contra el señor presidente, el titular del Parlamento se comunicó con el comandante general de la Marina de Guerra del Perú para comentarle asuntos relacionados con este proceso. Asimismo, el jefe del comando conjunto, quien estaba de viaje conjuntamente con el ministro de Defensa y el comandante general de la Fuerza Aérea en Madre de Dios, recibió varios intentos de comunicación por parte del presidente del Congreso, los cuales no atendió por encontrarse en ese momento en labores propias de su función. Como lo hice saber la noche del jueves, cuando exigí respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hoy debo rechazar rotundamente la actitud del señor Merino a realizar estas llamadas que no sólo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático. Luego del pronunciamiento que realicé en una entrevista televisiva, recibí los mensajes del congresista Otto Kivuich Arteaga, quien me expresó su desacuerdo con respecto a mi intervención y a quien le hice saber que el presidente del Congreso había realizado comunicaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas. La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político, del cual los comandantes generales se mantienen absolutamente al margen en estricto respeto y respeto al principio no deliberante de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas continúan firmes, inalterables y cumpliendo su rol constitucional. Como todos sabemos, en estos momentos están enfocados a realizar las múltiples tareas relacionadas a la atención de la emergencia que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias, señor ministro. Finalmente, queridos compatriotas, quiero hacer un llamado a la unidad de todos los peruanos en este momento tan difícil que está viviendo en el Perú. Y como primer ministro, les pido las disculpas a todos ustedes por estar en estos momentos celebrando o realizando un consejo de ministros para ver temas que no deberían estar sucediendo porque deberíamos estar trabajando todos en este momento en las diferentes regiones porque hay mucha gente que se está muriendo. La ciudadanía debe mantener la calma en estos difíciles momentos y tengan la plena seguridad de que el gobierno continúa y continuará trabajando unido para garantizar la institucionalidad y la democracia del país. Reiteramos el llamado a la reflexión, a la responsabilidad de las fuerzas democráticas del Congreso para que no se presten a los intentos de algunos sectores de desestabilizar el país. Muchos de nuestra generación, cuando éramos jóvenes, hemos respetado el gran espíritu democrático del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Hoy, nuestra generación, señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, donde usted se encuentra, le pedimos las disculpas porque malos elementos están tratando de manchar su incólume, prestigio que usted ha tenido. El Perú, señores congresistas, nos necesita hoy más que nunca unidos, trabajando juntos, anteponiendo cualquier interés individual o de grupo y pensando en el bienestar de todos los peruanos. Si ustedes no hacen eso, el pueblo y la historia los jugará. Muchas gracias. 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 Gracias.